En vivo y a todo color el sentimiento De lo nuevo, nuevo, nuevo Eso se llama ¿Por qué no le dices? Si te pide Oye, ese es ¿Por qué no le dices? Una vez por todas Somos amantes Yo soy tu vecino Amor que vino y te va De la visión Y desde esa noche No nos tengo claras En un niño Que no nos soporta Todas esas horas De esta voz ¿Por qué no le dices? Que ya no lo quiero Es cada vez Al niño Que no sé de nada Que sentí sus besos Que pasen los ríos Que tú ya eres mía Que no encuentras Solo ya la hay Más de mí Que no te voy a morir No te rompes Tienes esos colores Y como dices ¿Por qué no le dices? Que soy más que amigo Que la madura De mi cadena y de juntos Tú sueñas conmigo ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no le dices? Que no le dices Porque no me dices que te sigas de amigo Que no me dices que te sigas de amigo Que no me dices que te sigas de amigo Que está en sus brazos que mueres de frío Tienes que decirle si tú no lo haces Yo diré yo mismo ¡Sí! ¡Y hoy no te lo enviamos, compadre! ¡Gracias! ¡Nuevo, nuevo, 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 nuevo! ¡Nuestro promocionado por toda la República Mexicana! ¡Y la Unión Americana! ¡Por qué no le dices!